Pues aquí va grabando desde el baño, porque pues que más, a ver, a ver, a ver como nos va ¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy me los voy a llevar a la calle Fuga a la calle, directo a la calle Porque resulta que después de... creo que 20 años o casi 20 años Nevó, nevó en mi rancho Entonces, vamos a ir a documentar este bello y magnífico momento Porque no sé cuándo vuelva a nevar, quizás vuelve a nevar cuando ya tenga hijos Y no sé cuánto tiempo falta para eso Ya nomás, así amaneció el jardín Oigan, y si hacemos un muñeco Oigan, amiguitos, hay que sacarle provecho a esto O sea, esto es algo que vale la pena y hay que hacer un muñequito Así que vamos a poner... vamos a ponerle una zanahoria y unos ojitos Solo espero que mi mamá no se enoje cuando vaya a ver este video porque le voy a destrozar un gancho Fíjense bien, necesitamos un gancho Se va a caer No tengo la más mínima ya de dónde quedaron las pinzas, pero tengo mis tijeras Ya que tenemos la sonrisa Y ahora vamos a poner... Cinta aislante O cinta para aislar, cinta aisladora, no sé cómo la conozcan ustedes Cinta negra Vamos a... Enrollar así Ve nomás este bello ojo Ve nomás este bello ojo Cuando la creatividad anda al cien, hombre... Así fueron todos mis videos Y ve nomás, así queda muñeco de nieve Ve nomás al amigote ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Le vamos a poner Rudecindo Se ven a Rudecindo No hombre, si estás guapo Ve nomás esa nariz, ve nomás esa peculiaridad tuya Libre soy Libre soy Vean nomás, amiguitos Vean nomás Esto pasa literal Cada venida del obispo Oigan, y de lo que yo les vine a comentar Estaba pensando hace unos días Con esto del afilito de eso En la responsabilidad Por así decirlo Que tenemos nosotros O los booktubers O los bookstagrammers O cualquier persona que guste De leer un libro y de recomendárselo a una persona Bueno, a otra persona más bien ¿Por qué? Tenemos prácticamente y básicamente Una sola oportunidad para ser lector a una persona Lo cual quiere decir que el libro que recomendamos nosotros Tiene que ser un buen libro Hay muchas personas Y yo lo hacía así Que recomendaba libros Por el que más me gustaba a mí Cosa que ya pensando bien Y ya reflexionando un poco No está del todo bien hecha ¿Por qué? Por lo siguiente Quizás si yo pienso La manera correcta de poder Recomendar un libro Es preguntarle a la otra persona ¿Qué quiere hacer? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la intención? ¿O por qué quiere comenzar a leer? En caso de que no lea No quiere decir que no lo puedan leer Sino nada más es saber Conocer las intenciones Para poder sugerir un buen libro Hace como unos dos o tres meses Una amiguita Que trabaja conmigo en el taller de joyería Me pidió una recomendación de libros Sobre el tipo de libros que yo leo Entiéndase Empresa Negocios Desarrollo personal Biografías Todo ese tipo de libros De arroyo más empresarial Oigan, chequense esto Ve no más Ve no más Siento que si paso por aquí Me resbalo Siento Siento como paso por encima De esa parte congelada Y truena O sea, literal truena Mira no más Mira no más Decía que Una amiga me pidió una recomendación De el tipo de libros que yo leo A lo cual yo le pregunté O sea, no sé Me nació preguntarle Todavía no pensaba en esto Me nació preguntarle ¿Para qué? ¿Para qué quería leer Ese tipo de libros Me dijo que porque Quiere empezar a Construir su propia empresa Ve no más el carro Ve no más el carro Ay Dios mío santo Entonces Ya no me desvió del tema Resulta Que como me dijo Que ella quería emprender Yo venía de leer Un libro que se llama De leer un libro Vamos Hay mucho lodo Yo venía de leer un libro Yo venía de una lectura Demonios Que se llama Startupismo Ya hice un video sobre eso Creo yo que está en el video De 5 libros para emprendedores El libro de Startupismo Básicamente es una metodología Para que tú puedas Empezar una empresa Es una metodología De 20 pasos 20 pasos Que te van a lograr Que te van a ayudar A lograr Establecer una empresa Entonces Se lo recomendé A mi amiga Mi amiga Gracias a Dios Que lo buscó A los pocos días Y lo leyó Me dijo Me estuvo muy padre Me gustó Recomiendas libros bien padres ¿Qué otro libro ¿Qué otro libro Me recomiendas? Vi que me funcionó La manera de recomendar libros Y dije A ver ¿Qué quieres hacer ahora? Ya medio Sabes cómo emprender Ahora creo que Quiero Y dice Mira yo soy mala para ventas Le dije Ok a ver Un buen libro de ventas Que yo considero Es un buen libro de ventas Es Vendele a la mente No a la gente Vendele a la mente No a la gente Es el libro de Jürgen Klarik O Klarik Todavía no sé bien Cómo se pronuncia el apellido Bueno Total Lo leyó Y también le gustó Total Debido a ese episodio Con mi amiga A mí me puse a reflexionar Puede ser que tú recomiendes Un libro para emprender Y la persona Está pasando por un duelo Se le muere el papá El hermano La tía La novia Y quiere un libro Para ese tipo de cosas Entonces Hay un mundo Mundo de libros Y nuestra responsabilidad Al menos Es lo que yo pienso Es Detenerte Cinco minutos O menos Preguntarle a esa persona Para qué quiere leer Y con base en eso Recomendarle el libro Que tú consideres Le va a servir más Si nos ponemos a recomendar libros Al trancazo Y Por recomendar Quizás perdemos La oportunidad De hacer lector A una persona Con base en eso Yo les dejo esta reflexión Amigos Espero No sé Me gustaría que me dejaran En sus comentarios Qué es lo que piensan Ustedes piensan igual que yo Si no están de acuerdo Si ya lo han hecho Así como yo les digo Quizás les funcionó O no les funcionó No sé Yo me despido Eso fue todo Les recuerdo Como siempre Que Está mucho, mucho frío Si les gustó el video Me pueden apoyar con un like Pueden comentar Como ya les dije Pueden compartirlo Con un amigo O con una amiga También Si les gusta el contenido De este canal Se pueden suscribir Por aquí debajo Va a haber un botón Que dice suscribirse A ese botón Van y le pican Después de que le piquen Al botón van y le piquen A la campana de notificaciones Esa campana tiene La única y muy sencilla Función de mandarlos Un aviso cada vez Que yo voy a hacer Un nuevo video Y así no se pierden De absolutamente nada Eso es todo Y nos vemos En el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!